Las luchas de apuestas siempre han sido esenciales y de primer nivel. Durante la fiesta grande de triple manía en 1993, la primera edición del evento de eventos vio caer la tapa de máscara año 2000. Desde ese momento, muchas otras luchas de apuesta han tenido lugar y muchas máscaras y cabelleras han caído en las triple manía. Por solo mencionar algunas, Jerry Estrada, Ángel Mortal, Winners, que no era otro que el futuro Abismo Negro, Alcón Dorado Jr., Laka Laka, Pepe Tropicazas, Pirata Morgan, Pentagón, Muerte Cibernética, quien más tarde sería el Mesías, Kenzo Suzuki, Mari Apache, el Mesías, Joe Lider y el licenciado Joaquín Roldán. Esto fue el Dato Histórico AAA Rewind.